Allá, del otro lado, donde hay... Bueno, acá no nos quejamos con la temperatura, ¿no? Tenemos calorcito también. Lo vamos a saludar al querido Joan Pons Laplana, nuestro Superman, nuestro héroe. Ahí está nuestro amigo. En un momento dijimos... El hombre radioactivo. La criptonita nos mató a nuestro Superman, pero no eras vos. No, no, estoy sigo ahí, no me ha pasado nada. Y pues también lo buena noticia es que esta voluntaria que estaba ingresada en el hospital ya se ha dado de alta. Por lo tanto, eso es una buena noticia. De aquí, pues, todo mi cariño a esta voluntaria. Pero bueno, no ha sido nada serio. Y además, pues, ya se ha vuelto a empezar otra vez el estudio, que eso es una buenísima noticia. Lo importante es que lo que se confirmó es que no fue un problema generado por la vacuna o por el placebo, sino que era un problema de base, salud de ella, ¿no? Sí, sí, de ley de vida. Yo, pues, lo que quiero... Sí, sí, lo que quiero dejar claro es que esta vacuna no me hace inmortal. No soy ahora un superhombre. Yo continúo, pues, podiendo, pues, coger cualquier enfermedad. Y eso es lo que ha pasado. Pues somos más de 30.000 voluntarios. Pues es normal que algún voluntario, pues, tarde de pronto se enferme. Porque llevamos ya cuatro meses con este estudio. Eso es lo que ha pasado. Lo que lo negocio es el doctorito es, pues, aplicar las medidas de seguridad. Y eso a mí me da mucha confianza. Me da confianza porque han puesto nuestra seguridad por delante de cualquier carrera política para sacar esta vacuna a cualquier precio. Por eso, yo confío ya cuando... Ahora que se ha vuelto a empezar el estudio, que cuando salga la vacuna de Oxford será porque es totalmente segura, no porque alguien en un despacho, pues, de muy arriba ha decidido sacar al mercado. ¿Te asustaste en algún momento? ¿Te asustaste en algún momento cuando te enteraste que podías llegar a tener síntomas adversos para la persona? A ver, no voy a negar que sí, hombre. Cuando sale alguien que ha tenido una enfermedad, una mielitis o cualquier otra, pues, te digo, a ver si me va a tocar a mí también. Pero, bueno, yo confiaba que tarde o temprano eso pasaría porque pasa en todos los estudios. Es una cosa normal. Como he dicho, ya no es la primera vez que pasa. Ya pasó en julio y ha pasado en otros estudios. En mis 23 años como enfermero, yo no conozco ningún nuevo fármaco, ningún estudio de nuevos fármacos que no se haya tenido que parar. El día que alguien me diga, una farmacéutica me diga que ha sacado un farmacomercado sin ningún problema, ese día voy a pensar que están escondiendo algo. Porque eso es normal. Porque cualquier cambio en mi estado de salud, cualquier, aunque pequeñísima, aunque yo no crea que sea relacionado con la vacuna de Oxford, lo tengo que documentar y llamar a ese teléfono de contacto para decirles lo que ha cambiado. Eso es lo que pasó. Esa voluntaria tuvo dolores en las extremidades, que eso es la mielitis, y llamó a este número. Y se pasó, se paró. Y una comisión independiente, eso que también queda muy claro, que no ha sido la Universidad de Oxford que se ha investigado el mismo, sino ha sido una comisión independiente, lo ha estado mirando y ha visto que esta mielitis ha sido ley de vida, no tenía nada que ver con la vacuna. Esto es lo que marca también que los procesos... Bueno, nosotros hicimos una nota hace mucho tiempo donde hablaba de los antivacunas, que está el tipo que está desesperado por la vacuna, y después hay un sector que es el antivacuna. De hecho, contábamos la anécdota de la vacuna contra la polio hace mucho tiempo, que la gente no se la quería poner y tuvieron que convocar, por ejemplo, entre tantos, a Elvis Presley para que digan y que fomentara que había que ponerse esa vacuna. En este contexto, apareció gente hablando mal de las vacunas. Lo bueno y lo importante es que los plazos y los tiempos se respetan, porque esto pasó y la ejecución de la vacuna se paró durante una semana. Sí, quiero decir que no se paró todo el proyecto. Lo único que se paró es el dar nuevas dosis a los voluntarios. Yo continúo haciendo mis hisopados. Mi cita que tenía el día 25, que tengo el día 25 de septiembre para saquearme en Atlética, nunca me la suspendieron, sino que lo que se puso en pausa es esto, el dar nuevas dosis hasta que se supiera si eran seguras o no. Por lo tanto, como usted ha dicho, yo no creo que se haya cambiado la fecha donde podremos tener la vacuna en el mercado. Y todas las farmacéuticas, no solo la de Oxford, está trabajando 24 horas al día para poder sacar esta vacuna antes de Navidad. Pero también quiero aclarar, quiero decir que es la primera vez en la historia mundial donde estamos viviendo cómo se fabrica, cómo se encuentra una vacuna a diario, cada día en directo. Por eso, cualquier traspié parece que ha sido una montaña. La semana pasada, algunos de los titulares parecían que se acababa el mundo. Y yo hice un llamamiento a la calma y diciendo que eso es normal, dentro de unos días volveremos a continuar. Y así ha sido. Quiero hacerte una pregunta. Ustedes tienen pensado tener ya la vacuna para fines de año y nosotros, teniendo en cuenta la fabricación, tenemos pensado, o los tiempos especulan de que serán para marzo o abril del año próximo. La fase 3 para vos, ¿tiene alguna fecha de cese? La fase 3 para Joan Paul, ¿termina en algún momento? Terminará en el momento donde tengan suficientes datos. Por eso, están ampliando muchísimo el número de voluntarios. Porque la fase 3, recordamos que la única manera de saber si la vacuna es eficiente o no, es que los voluntarios se infecten. Por eso, ahora han pedido ayuda a Estados Unidos y a Chile. También están Brasil y Sudáfrica y en Inglaterra, nosotros que estamos al frente, luchando contra el virus día a día. Eso es una cuestión de números. Si tienes pocos voluntarios, tarda mucho tiempo o la única manera de acelerar el tiempo es incrementar cuanto más voluntarios, mejor. Y eso es lo que están haciendo. Y han pensado que si querían acabar antes de Navidad, tenían que reclutar mucha más gente. Y ahora quieren reclutar hasta 50.000 personas. Somos unas 30.000 ahora, todavía está esta fase de reclutamiento. A ver, ¿cuándo va a ser? Pues ojalá que sea cuanto antes sea mejor, pero yo no tengo una bola de cristal, no quiero hacer previsiones, pero se está trabajando para que sea antes de fin de año. La primera fecha que yo dije que se podía hacer porque por términos pues era la primera fecha que se podía era el 3 de noviembre. Yo creo que esta fecha ya no será, pero puede ser que a mediados de noviembre, principios de diciembre, sí saldrán las primeras dosis, pero que también que la gente entienda que eso no serán todas las dosis. Empezarán con unas dosis que se darán a la gente pues que más necesite y después durante todo el 2021 ya se empezará a vacunar el resto de la gente. Por lo tanto, las medidas de seguridad y el tapabocas y los dos metros y vigilancia pues estarán con nosotros pues hasta finales del 2021 como mínimo. Por lo tanto, sí hay luz al final del túnel pero no será inmediata sino que será progresiva y yo tengo seguro que el 2021 pondremos fin a este COVID y el 2022 ya podemos empezar con pues con alegría y sin la ansiedad que tenemos ahora. Joan, apareció un testimonio esta semana aquí en Argentina a partir de un voluntario que se aplicó una de las de las vacunas que están en estudio en donde esta persona contaba que al momento de vacunarse entre las cosas que le explicaron le pidieron o le recomendaron que por el periodo de prueba él hablaba de dos años no tuviese hijos o no buscara tener hijos. ¿Esto es así? ¿Esto es cierto? ¿Tiene algo de asidero o realmente es una de esas noticias falsas que andan dando vueltas? A ver, es totalmente falso. Yo estoy intentando tener cuantos más hijos mejor. Yo les digo cada día a mi mujer y falta ver que me deje. Pero bueno, no, a mí no me han pedido nada, no me han dicho que tenga ninguna precaución, que no tenga hijos ni nada. Eso para mí son falsos rumores como también hay otros periódicos que yo aquí en Inglaterra que no son periódicos que también publicaron muchos rumores y siempre son fuentes anónimas. Estas personas nunca dicen quién son ni dónde viene esta información. Por lo tanto, yo, hay muchos rumores de estos que por favor que la gente se informe en periódicos con credibilidad como vuestro programa que son programas que se miran siempre dónde viene esta fuente. Por lo tanto, a eso de que no puedo tener hijos durante dos años pues es uno de estos rumores que a mí no me han dado ni estaba en el papel donde yo firmé que tenía que tener cuidado ni nada de esto. Muy bien. ¿Ocio? Sí, ¿cómo se enteraron de esto de que les comunicaron que se suspendió el tratamiento le mandaron un mail lo llamaron? ¿Cómo fue a ustedes que fueron los que pusieron el brazo? Sí, la verdad es que todo empezó con rumores. Me parece que fue la noche del martes a media noche aquí en Hora Inglesa donde empezó mi teléfono no paró. La verdad es que tardaron unas 12 horas hasta que me llegó el comunicado oficial de mi hospital y también de Oxford. Pero al revés yo creo que ya han aprendido y ya cuando se volvió a empezar los voluntarios fueron los primeros que se enteraron que el estudio volvía a tomar su curso. Pero sí que es verdad que en esta ocasión fueron un poco lentos desde la Universidad de Oxford en informarnos a nosotros. Informaron primero a la prensa que los voluntarios. Yo pues eso lo he criticado, les envié un email y les digo por favor antes yo quiero saberlo si algo pasa mal yo lo quiero saber antes de que no la prensa. Exactamente. Porque el problema es que cuando sacaron el comunicado era pues muy transparente y sacaba toda importancia pero cuando yo leí algunos de los titulares de algunos de estos periódicos y prensas alrededor del mundo pues era para asustarse porque ponían muchas especulaciones y cosas que al final no han sido verdad. pero bueno claro pues te podías yo durante unos horas digo a ver si me va a pasar a mí a ver si voy a acabar en el hospital también pero bueno al final todo se tranquilizó y yo ya pues cuando vi la lo puse en perspectiva y pues lo analicé y después tuve hablé con ellos pues ya todo se aclaró. Yo creo que sí que han aprendido y si se para otra vez porque no no se descarta la posibilidad de que alguien más se ponga enfermo de causas naturales pues yo creo que nos van a comunicarlo a nosotros antes de hacer una rueda de prensa. Como debe ser. Joan a ver en la Argentina por supuesto hay mucha expectativa con la vacuna de Oxford porque entre otras con cuyas dosis ya se están experimentando en diferentes lugares bueno desde el punto de vista gubernamental y por un acuerdo con la fundación la empresa ¿no es cierto? el laboratorio que impulsa la producción va a haber producción argentina de la vacuna de Oxford y a partir de ahí esto genera tanta ilusión tanta esperanza vuelvo a tu experiencia personal ¿no? Ese es el camino esa es la alternativa esa es la solución lo que vos viviste por ejemplo más allá de estos avatares que tienen que ver con algunas dudas que surgen en el camino o alguna alguna información encontrada que puede surgir a partir de experiencias que están viviendo otros voluntarios ¿este es el camino el que vos viviste el que vos estás transitando? Sí, sí a ver yo llegué a la conclusión que el único camino para poder acabar definitivamente salir de esta pausa que era todo todo el planeta nuestra vida está en pausa no podemos salir no podemos hacer muchísimas cosas es con una vacuna porque ya me lo decía mi abuela mi abuela siempre digo que era muy inteligente decía que prevenir era mucho mejor que curar ahora están saliendo curas pero si podemos prevenir que la gente se ponga enferma en primer lugar eso pues salvará muchísimas vidas y además hará pues también que el sistema sanitario puedan pues seguir pues trabajando como hasta ahora porque una pandemia de estas puede pues colapsar como está colapsando ahora pues todos los sistemas sanitarios de todo el mundo por lo tanto la única manera yo leo a la conclusión que es una vacuna porque aislarse tampoco funciona a largo plazo porque la gente es humana ¿cuánto tiempo tenemos que estar en casa? tres, cuatro, cinco meses todo invierno después salir y el invierno siguiente volver a empezar eso no es vida yo creo la vida solo es vivir una vez y tienes que vivirla con esperanza con ilusión no con el temor que el virus nos estaba dando por lo tanto los pasos que están haciendo para sacar una vacuna no solo Oxford sino hay otras muchas en esta carrera pues también pues me da pues me da confianza de que si tendremos una vacuna pronto y además no solo tendremos una tendremos varias y cuanto más mejor y lo digo porque a lo mejor la vacuna de Oxford funciona muy bien en personas de mayores de 65 años pero la moderna funciona muy bien en jóvenes de 40 bueno digo 40 porque tengo 40 pero bueno entre 20 y 40 años y la PIFER funciona muy bien con personas de enfermedades crónicas por lo tanto cuanto más amunición cuanto más armas tengamos para combatir este virus pues mucho mejor quiero hacerte la última John Paul agradeciéndote como siempre vos estás en Reino Unido ahora en este momento ¿no? Sí estoy en el Reino Unido volví de mis vacaciones en España y estoy en cuarentena todavía no porque tenga ninguna enfermedad sino porque la ley dice que tengo que guardarme hasta que pueda salir ¿hay rebrote ahí en Reino Unido? La verdad es que estamos preocupados no sé aquí las cosas se miden por el número con la letra si es menor de 1 es que está bajando si es mayor de 1 es que la posibilidad de infección va subiendo y ahora mismo hay muchas zonas aquí en el Reino Unido que el número el R es mayor que 1 por lo tanto está ahora mismo yendo en una dirección donde no tenía que ir pero bueno sí me preocupa porque la gente tampoco se lo toma en serio y además me sorprende mucho lo que está haciendo el gobierno el gobierno el otro día el Johnson el jueves dijo hay una posibilidad de que haya una segunda ola la infección ha pasado es superior a 1 por lo tanto tenemos que tomar medidas de seguridad pero no las voy a tomar hasta el lunes y le digo pero ¿cómo hasta el lunes? si el problema está ahora un líder tomará decisiones aunque a la gente le guste o no ¿qué ha pasado? que ahora estamos viernes sábado y domingo este domingo hoy es soleado todos todos los bares es como si fuera la última cena a todo el mundo se ha salido todo el mundo están están ahora pues pasándose el virus si es que el virus está ahí y eso sí a partir de mañana nadie se puede reunir con más de seis personas pero hoy pues está bien eso no lo encuentro pues lo encuentro una inverosímil ¿cómo un gobierno puede puede hacer esto? decir sí, sí tenemos un problema pero no se preocupen disfruten durante cuatro días el lunes ya nos enterraremos eso para mí pues solo pues llevará al desastre porque estos cuatro días pues se está apareciendo el virus por todo el país la cantidad de contagios está vinculada con la cantidad de personas fallecidas teniendo en cuenta la primera parte ¿no? estamos hablando ahora de un rebrote pero quiero ir a la primera parte donde en Gran Bretaña en Reino Unido en Inglaterra lo que se había dicho era salgamos nos contagiamos y después esa gran cantidad de contagios hicieron que el sistema sanitario colapse y esté al borde de situaciones de tener muchos fallecidos ¿hoy hay muchos fallecidos también o no? no eso es la diferencia pero puede llegar ahí a la diferencia es que en abril en la pues en el peor en el típico de la ola había más de mil muertos a diario ahora solo tenemos 30 un 30 40 pero el número de infectados está subiendo muchísimo ahora porque tú que coges el virus empiezas a manifestarlo pasan unas dos semanas y después de estas dos semanas los más graves pues sin ingresar en el hospital y de estos que ingresan al hospital algunos de ellos acaban en las ucis y muriéndose por lo tanto estamos al principio de esta segunda ola y no sé si se podrá evitar pero bueno eso es lo que estamos intentando desde el gobierno y de todos los lugares intentar que esta ola no ocurra pero sí que de momento no tenemos la mortalidad que teníamos en el mes de abril pero todo empieza por el número de infecciones y el número de infecciones ahora mismo está subiendo pues exponencialmente ya Paul como siempre gracias y a cuidarse un abrazo grande pues un abrazo muy fuerte que sigas muy bien ¿no?